Al parecer unas hojas Están dañadas Están tomando fotos Echar a andar el Detention P Hey que tal amigos Bienvenidos una vez más los saluda Su compadre el Michoacano MX Hoy me encuentro en Atwater California Arriba de Fresno En esta ocasión Hoy con destino Spokane Washington State Ahora si vamos a un Tenemos cita de entrega El miércoles 11 de la mañana Estamos usando puras recaps amigazo Ese drop and hook Deje mi step deck Agarramos una trailer flap De 48 pies Esta es nuestra carga Y ahorita les digo el peso Entonces en esta Para decirlo un pastelito amigazo Va a ser rápido De amarrar solamente voy a usar 3 belly straps Te la muestro Me vine a esconder Para no mostrarles la carga Entonces esta es nuestra cargona Solamente 3 belly straps Y arriba Vamos a dispersar Las fajas que sea necesario Podría decirte Que esta carga No arrebasa Los 35 Las 35 mil Libras Que les parece Si nos ponemos en acción Que ya solamente nos quedan Unas 4 horas Quiero pasarle A Sacramento A ver si podemos agarrar Un buen estacionamiento Y de ahí le pegamos Primazo Hasta Spokane Washington State Pero amigazo Déjame decirte Que si todavía no tienes Tus fajas De 20 pies De largo Estas desperdiciando Mucho tiempo Mira nada más Esta chulada Todas las fajas Son de 20 pies Todas Bueno amigazo Ahí quedó Ya amarré esta carga Puse 9 fajas Por arriba 3 belly straps Todas las fajas Por arriba Tienen su twes Todas Excepto Las belly straps Porque esas No agarran mucho aire Voy a mandar saludos De una vez De DJ Rose Por allá Hasta el Atlántico Por ahí nos comenta Que trabaja En telecomunicaciones Se le agradece Que nos visite Por aquí Mi colega Verónica Gómez Por allá De los De la ciudad De los vientos Más adelante Se las muestro Amigazo Ya que se mire bien Tengamos una mejor toma Por aquí Estaba una madera Por ahí Se las voy a mostrar Similar Similares a estos Entonces solamente Eran A 3 2 por 6 Entonces estaba Estaba sobrando Como 2 pulgadas Porque aquí Son 4 Más aparte Esta fajita De una pulgada Que tiene Por allá Lo pusimos Primazo Y no se va a alcanzar A ver No recuerdo Si dije Que la carga Pesaba No más De 30 O no más De 35 mil Ahorita Donde hagamos Check out Vamos a agarrar Nuestros papeles Y por ahí Les comento Que les parece Si nos vamos Haciendo menos Y vamos Agarrando caminos Aquí es donde Vamos a levantar Los papeles El guardia Le toma fotos A la carga Y todo Y ahorita Les Y ahorita Les digo El peso Sale 21 400 Es nuestro Peso neto Amigazo Lo que te podría asegurar En esta ocasión Que vamos a tener Una ruta Bonita Unas vistas Con el favor De Dios Lleguemos A nuestro destino Sanos y salvos Bueno amigazo Le puede pasar Sacramento Por aquí paré En Lobs Salida 578 En Williams Williams California Corrí Algunas 170 180 Millas Después De Shipper Y ya A mediación De camino Paré A apretar Las fajas Y ahorita El 80% De las fajas Están flojas Es una carga Que se va Acomodando Es muy diferente Estas cargas A una Steel beam A una de madera Acabo de bajarme Del camión Y las toqué Una por una Y casi la mayoría Están flojas Nada malo Nada raro Por eso Es bueno Inspeccionar Su carga Hoy me tocó También la vara Amigas Pasó O El Después S A Desde ¡Gracias! 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 Esta es la Way Station de Washington esta las primeras dos millas y están un poco quesquillosos creo ¿Cómo que eso? Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video